Tengo 8 años y 11 meses, es fascinante ya. ¿Qué te gusta más, la rapa o el strip? Bueno, en realidad me gusta más lo que el strip, le estoy metiendo un poquito a la rampa, pero muy fuerte el strip. ¿Cuál es tu truco favorito? Me gusta el strip city flip, frontside flip escalera, y bueno, bastantes trucos que están bien duros por ahí. ¿Cuál es el truco más duro que te sale, que te sale siempre? Que te sale siempre. Bueno, en el piso me gusta hacer el 540 flip, que es uno de los más duro. En box, puede ser, hay uno que es disque, half cup, nose light y tu base y test light, que está bien duro. Lo mejor que más les que voy a tener ha sido conseguir los patrocinios. Ya a un nivel, como tú digas ahora, que ya es bastante bueno. Lo peor de los que voy a tener ha sido la vez que me he caído, una vez me desmayé y me rompí la cara, todo. Y los tobillos también me he doblado. Esto ha sido lo peor, pero a la vez es bueno también, de ahí se aprende. ¿Cómo ves el skate en Panamá? ¿Como un deporte o como una moda? En realidad yo lo veo como un deporte y como parte de mi vida. Hay gente que la ve como una moda, que solamente es cambio y eso, pero bueno. Yo sí lo veo como algo de verdad para mí. Bueno, aquí el que apoyo de cosas para patinar, no. La gente aquí, tú vas a un lugar y te largan los policías de una vez. No sé, realmente nos tienen hasta rabia, pero sí. El único apoyo que tenemos es si estás patrocinado o un apoyo mutuo entre todo el mundo. ¿Quiénes son tus skaters favoritos del patio? Bueno, aquí serían, dije, a Vampiro, me gusta su estilo. El tutor, Harold, Bosué, Predio, Aponte. ¿Qué es un agradecimiento? Ah, bueno, le agradezco a mi familia de Super Deporte, que más ha dado todo el apoyo, igual que Vans, y a la gente de Secuencia Extrema por la entrevista. Gracias. 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 Gracias.